Música Hey chicos, que tal, como estáis, bienvenidos al canal de los monos en español Bueno, del Clash of Clans, en este caso, porque estamos jugando aquí, la aldea oscura esta O la nocturna, o tal, vamos, la que no se ve, la que no se ve Bueno chicos, ya veréis, aquí, bueno, pues hemos ido evolucionando A ver, estaba yo confundido en alguna cosa, chicos, en alguna cosa, vale, os comento A ver, para ganar no es, no gana el que más porcentaje tiene y luego por estrella, sino al revés Gana el que más estrellas tiene, eh, y en caso de quedar empates en estrella, por porcentaje Vale, con lo cual, con lo cual, lo que yo os recomiendo siempre es, como mínimo, como mínimo, llegar al 50% Vale, y si puede ser, si puede ser, lo primero que hay que cargarse Es la aldea, o la cabaña esta del constructor, o, vamos, eh, mira, esta, esta que me estoy machacando yo ahora Esa, porque si machacas esa tienes un 50%, y lo que tienes que intentar es que no te machaquen la tuya, vale O sea, eso es lo ideal, que no te machaquen la tuya Si no te machacan la tuya y tú logras machacar al contrario, vamos, de vicio Y luego ya, si consigues llegar a más allá del 50%, eh, pues te dan otra, otra victoria A ver, otro error que cometía yo también, chicos, que yo, bueno, pues me limitaba a echar mis tres partiditas Y ya no echaba más, ¿por qué? Pues porque como no daban un premio así en metálico, como quien dice Pero lo que yo no sabía, chicos, es que cuantas más copas tienes, mayor es el premio en metálico que te dan Entonces, bueno, pues, aquí lo que hay que hacer es, pues, seguir jugando, ¿vale? Para intentar llegar, pues, al mayor número de copas Para que la siguiente vez que tengas que jugar, eh, pues ya puedas, puedas llevarte un montón de dinero Bueno, de oro y de elixir Porque lo que está claro es que aquí se consigue hacer cosas, comprar cosas, etcétera, etcétera Pues teniendo oro y elixir, eh Bueno, tenemos los dos campamentos con arqueras Están a nivel 4 Bueno, ya veréis al final, si os quedáis hasta el final del vídeo Bueno, pues que ya tengo tres campamentos Que las arqueras ya las tengo a nivel 6 O sea, una virguería, vamos, una virguería Que ya tengo el martillo de Thor Yo le llamo el martillo de Thor, chicos Pero es, vamos, el... Un martillo que baja así Un romper... Quiebra algo Esperad, ahora os lo digo Es que no me acuerdo bien cómo se llama No me acuerdo bien cómo se llama Pero vamos, para mí, chicos, si nos importa, eh Que ya sabes que me gusta poner nombre a las cosas Pues lo puedo llamar el martillo de Thor O se llama el machacador Bueno, pues ya tengo el machacador Ya tengo Otro campamento más Con lo cual ya tengo otras 6 arqueras Bueno, 6 arqueras o tal La aldea ya la he cambiado de distribución Porque esta distribución estaba muy bien Pero hasta que ha llegado el momento Bueno, pues me imagino que es conocida y tal Y que la gente ya, pues, te consigue ganar Pero vamos, tanto Junior como yo, chicos O sea, Junior la cambió a esta misma Y la verdad que una virguería Bueno, mirad Vamos a comprar mejoras Lo que pasa es que comprar estas mejoras No suponen que ya no podamos comprar nada más Y que ya no podemos jugar Pues hasta que no esté hecha la mejora ¿Por qué? Pues porque, chicos, no voy a estar yo jugando aquí Sin disponer de un cañón ¿Vale? O sea, vamos a ver aquí La historia está en que haces una mejora Y ya no puedes atacar más ¿Vale? O sea, así de sencillo Porque, vamos, serías del género tonto Mira, ya tengo las arqueras a nivel 5 Ya os digo que las he puesto a nivel 6 ¿Y por qué a nivel 6? Porque a nivel 6 pasas De que estén con camuflaje Que no se les vea el manto este Camuflado que tienen De 3 segundos a 5 segundos, chicos Con lo cual, claro, es una Es una gozada Mira, este está avanzado ya El tío tiene el martillo de Thor El tío tiene el martillo de Thor El machacador este El quebrantahuesos Le vamos a llamar ¿Eh? Este martillo de Thor Lo he visto actuando, chicos Y es la bomba Pero la bomba Bueno, mira, mira Hemos hecho más estrellas Y más porcentaje que él ¿Qué nos creéis vosotros? Que la distribución La distribución que tenemos de aldea No está, no está Lo que se dice, nada mal Bueno, lo siguiente tenemos 1200 Si veis, cada vez Pues nos van dando más Bonus por victoria Y de 3 victorias Entonces, bueno Pues interesa Se puede jugar Se puede jugar por 3 de estas Cada día ¿Vale? Con lo cual Bueno, cada día Se te pone ahí Para que puedas Ganar Problema que tenemos Que no tenemos hueco Hueco para tanto oro Y para tanto elixir Chicos Con lo cual Bueno, pues no nos ha quedado Más remedio ¿Eh? Que comprar un Un contenedor De elixir Y un contenedor De oro ¿Eh? Aparte Aparte De De la mina ¿Eh? Pues tenemos Es que no me sé los nombres Chicos Y como no me sé los nombres Pues no tengo ganas De ponerlo A ver Tenemos un almacén Un almacén ¿Eh? Y una mina ¿Vale? Almacén y mina Bueno Pues hay almacén y mina Delixir Y almacén y mina De oro ¿Vale? Entonces Pues hay que mejorarlo Chicos No queda más remedio Que mejorarlo Porque Con el hueco Que tenemos Es que no tenemos Ni para comprar El nuevo campamento El nuevo campamento Cuesta 180.000 De Oro Si Es de oro Y Ahí tenemos Solo sitio Para 170.000 Con lo cual Chicos Mira Parece que ya Que ya lo hemos mejorado Y ya tenemos sitio Mira Pillamos otro cañón Había Otro cañón Y El objetivo Chicos Es cuanto antes Pues mejorar La cabaña Aquí del constructor Cabaña del constructor Que no se llama Cabaña del Taller De constructor El taller ¿Eh? Bueno Lo vais a perdonar Pero yo sé que me entendéis Bueno Vamos a ver Cómo atacamos A este hombre Cómo le atacamos Hombre Si os dais cuenta Yo intento Atacar Sobre todo Primero A las cosas Que están un poquito Alejadas Que están fuera Del alcance De De sus defensas Pues para qué Pues sobre todo Para hacer porcentaje ¿Vale? Para hacer porcentaje Y una vez Y para que no se distraigan También las arqueras Y una vez Que esos chicos Lanzo rápidamente Todas las arqueras ¿Vale? Para ver Si 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 Pueden ir aquí A la Al taller del constructor ¿Vale? Y cargárselo Porque ya sabéis Que el El taller del constructor Pues nos da Una estrella Una estrella Ni más Ni menos El solito Bueno Vamos a ver Bueno Otra victoria Pero mirad Seguimos con bonus Ahora hemos empezado Ya otro día Y tal Parece que ya Ya hemos acabado Hemos acabado Y bueno No, mira Nos queda Nos queda El último Nos queda El último A ver Vamos a ver Lo que valen Las cosas El campamento Mirad Estamos pillando El campamento Muy bien No era oro Era elixir Era 180.000 Delixir Eh Chicos Si Es que Estas cosas Son elixir Las defensas Es oro Y todo el resto De historias Y tal Son elixir Eh Como mejorar Mejorar También a las chicas Y tal Bueno Que vamos a poner Ponemos otro Ponemos otro Otro Otras seis Arqueras Bueno Pues vamos a poner Otras seis Arqueras Ahora las tengo Cambiadas Chicos Ya no tengo Puestas seis Arqueras Bueno Y vamos a Pillar el machacador Vamos a Pillar el machacador Si señor Bueno Chicos Ya como los Grandes Es que Fijaos Tenemos 1301 1300 Trofeos Eh Bueno Ahora Cuando veáis Pues tengo Menos Tengo 1287 Es que Estos chicos Ganas Pierdes Hombre Vamos a ver Yo solo estoy grabando Las que estoy ganando Vale O sea He perdido Muchísimas Eh Pero bueno Chicos No me apetece Subir las que pierdo Porque Eh Subo Un montón Y solo con las que gano Ya Pues tengo un montón De ellos Con lo cual Las que pierdo Ni las estoy Ni las estoy Guardando Siquiera Eh Pero no es por nada O sea Yo lo Yo lo Reconozco Vale Joder Pues es igual Que en el Battle ¿Por qué no voy a Reconocer yo Que gano Y también Que pierdo Pues claro Bueno Aquí por ahora He hecho un ataque Muy malo De un 48% Chicos Pero 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 parece que Él Parece que Él Lo ha hecho Peor Bueno Bueno Él ha hecho Un 42 Vamos a ver Vamos a ver Chicos Esto es un tema De Competir A la vez Ah Que era otro error Que cometí La otra vez Que Decía que Ya lo pillaría El otro Y tal No 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 Esto se compite A la vez Es como el Clash Royale Lo que pasa que Tú ves Tu ataque Y te toca esperar A que El contrario Lo acabe O bien El contrario Lo acaba Y le toca esperar A que tú lo acabes ¿Vale? Que es un fallo Que tienen Hombre A mí por ejemplo Me gustaría Pues una vez Que he acabado Mi ataque Poder ver En directo Pues Engancharme Al ataque Que me está haciendo El contrario ¿No? Sería Sería lo suyo Porque ¿Sabéis cuál es la historia? Pues que nos toca esperar Pues Un montón de tiempo Porque los ataques Ya ves que son súper rápidos Chicos Los ataques son súper rápidos Entonces Pues En vez de estar esperando Haciendo el tonto Y tal A que se carguen de nuevo Los campamentos Con las tropas Porque Si tienes Tres campamentos Te va a tardar Tres minutos ¿Vale? En cargar Bueno Empieza Empieza a cargar Cuando empieza la partida Ya está empezando A A Hacer tropas ¿Vale? Entonces Bueno Pero 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 Tarda Lo bueno sería Que pudiésemos ver Pues eso Lo que está haciendo Al contrario ¿Eh? Pero bueno Oye Tampoco Tampoco pasa nada Y yo no sé Si os metí Alguna mentira más El otro día Chicos Pero bueno Que no es que os haya mentido Mentiras queriendo ¿Eh? De verdad os lo digo O sea Yo intento Joder Muchas veces Os lo he dicho Chicos Intento Echar una mano Intento Bueno pues Si yo sé Alguna cosa Transmitirla Mira Ahora Ahora Estoy atacando Con las tropas Que normalmente Estoy usando Ahora ¿Eh? No Ahora me parece Si Si Estoy usando Estas Si Estoy usando Cuatro Cuatro gigantes Y seis Y seis Arqueras Me parece Os lo voy a confirmar Chicos Os lo voy a confirmar Si Cuatro gigantes Y seis Arqueras Entonces Digamos chicos Aquí Aquí la cosa está Bueno pues En ir utilizando Lo que Lo que mejor Te puede Te puede venir ¿Vale? Y sabéis lo bueno Que tiene utilizar Gigantes Bueno pues Que los gigantes Digamos Como 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 son unos tanques Y lo que hacen es Eh Atraer hacia ellos El fuego enemigo Y Bueno pues Evitan que Que disparen A las arqueras Entonces Bueno Pues eso es muy bueno Chicos Porque lo bueno Que tienen las arqueras Bueno pues Es que no van a por Las Eh Defensas Sino que van a por Todo tipo de De torres Que hay Eh Bueno Mirad Eh Ahora mismo Ahora mismo Eh La estructura Que tengo yo Montada Es esta Es esta Eh Y os lo digo De verdad chicos Que está dando Un resultado Muy Muy Bueno Muy bueno Eh La he cogido De un De uno Del Del clan Aquí Víctor Me parece Que es De Víctor Víctor G Víctor G Que Me dijo Que Él tenía Una estructura Muy buena Si Y oye La verdad Que funciona Funciona Bastante bien Eso si Mmm Alguna vez Alguna vez Me han sacudido Eh chicos Alguna vez Incluso Con esta Estructura Que a mi Me parece Muy buena Eh Me han sacudido Y sabéis Por qué Pues porque Han empezado A atacar Sobre todo Con gigantes Pero bueno Esta estructura También la he visto Bastantes veces Chicos Eh Con uno Con una muralla Doble detrás Eh Está bien Si tiene suficiente Muralla Que esa Yo creo Que la voy a obtener Yo dentro De nada Tener Tener una estructura Como esta Está también Muy guapo Por qué Porque Ahí en la parte Atrás No se te pueden Poner arqueras Vale No se pueden Poner arqueras Chicos Y la faena Que tenemos Aquí Pues es que Ya habéis visto Que Los gigantes Pues han dado La vuelta Completa Han dado La vuelta Al ruedo Y es una faena Es una faena Yo creí que no Que iban A empezar a dar Manotazos Ahí al Al muro Pero bueno Aún así Todos chicos Hemos conseguido Un 57% Hemos conseguido Un 57% Sabéis Cuál es la faena De las arqueras Pues que se distraen Con cualquier cosa O sea Cualquier Campamento O cualquier historia Que haya Plaza por él Entonces Bueno Pues esa es la faena Joder Cada cosa Tiene sus pros Y sus contras Vale Pues oye Que le vamos a hacer Mira Un 53% Nos han hecho Y nosotros Un 57% Bueno Pues ha estado muy bien Vamos a ver Que ataque Que ataque Nos ha hecho El japonés O chino O coreano O lo que sea Esta persona Bueno Mira También está dando La vuelta al ruedo Y está pillándose Bueno chicos Pues eso Lo que hace Es que El gigante Se distraiga Un poquito Pero bueno Al final Tenemos unas Unas plataformas De molla Que se los han cepillado Y bueno Chicos Cuidado 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 Con esas arqueras Menos mal Que teníamos ahí Un poquito De protección Bueno Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado La verdad Que es Un vicio Esta parte del juego Es un verdadero vicio Bueno Voy el primero En el clan Chicos En la aldea oscura 1.287 trofeos Venga Que os vaya bien Bye 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 Gracias por ver el video.